Yo creo que hay cosas que hay que hacer cuando el gobierno recién asume y está fuerte. No casualmente, no fueron durante el gobierno de Cristina, con posterioridad del kirchnerismo, cuando se cambió la corte, cuando esa corte que también era una vergüenza, igual que esta corte, la corte menemista y la mayoría automática, la cambió dando una corte prestigiosa que tenía tipos que fueron profesores míos, como el caso de Argibay, como el caso de Zaffaroni, que realmente tenían otro nivel, incluso desde el punto de vista del prestigio jurídico. Yo creo que esta corte no da para más, que está metiéndose en otros poderes, evidentemente hay mamarrachos jurídicos como que derogaron una ley emanada del Congreso y pusieron como vigente, como es el caso del Consejo de la Magistratura, una ley que ya había sido derogada. Se están gobernando y se terminan traduciendo como un poder mafioso y un poder paralelo al Estado. Yo creo que hay que tomar cartas en el asunto y hay que ir por esta corte que es el pináculo de toda una estrategia que, como está comprobado en esos chats, incluye a los grandes poderes mediáticos, incluye al gran capo mafia de la Argentina que es Héctor Mañeto.